El Lacedor de Ángeles El Lacedor de Ángeles es una novela sobre la fe, la ciencia, la locura, la genialidad, también calumnias. Y es un libro que tiene muchísimos temas. Y es un libro que trata de un señor que se llama Víctor Jope. Es un profesor de la universidad que ha decidido un día que quiere clonarse a sí mismo. Y consigue tres clones, Miguel, Rafael y Gabriel, los tres arcángeles. Y lo hace porque quiere luchar contra Dios. Lo que quiere es mejorar el mundo. Él quiere justamente corregir los errores de Dios al crear clones que ya no tienen deficiencias, que son más listos que él. Y todos son buenas intenciones. Pero lo terrible de esta historia y de este señor es que poco a poco se vuelve loco. Y es el único que piensa que está haciendo el bien. Cuando todo el mundo y también el lector ve que está haciendo cosas horribles. Y eso hace que el libro sea tan fascinante. Se ve que el hombre tiene buenas intenciones, que quiere hacer el bien, pero no puede hacerlo. Y así el lector siente compasión, compasión con un delincuente. Y eso es realmente lo interesante para el lector. Y eso es realmente lo interesante para el lector.